Por todos sus familiares y amigos, solamente la señorita de consejera, hoy en esta noche va a bailar este que es nuestro primer tema. Nadia, aquí está tu papanguedo. ¡Ajá! Saludos a Guapanguedo, buenagüipus hoy nomás. ¡Ya llegó la quinceañera! ¡Ya salí tan sencillo! ¡Vamos a bailar todos esta noche! ¡Solamente la quinceañera, ok? En la pista solamente la quinceañera. ¡Solamente la quinceañera, ok? ¡Así me lo están indicando por aquí! ¡Muy nomás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los guapangueros de gualagüites, fiesta de Estania. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya se activa! ¡La burra! ¡Viva, viva, viva! ¡Los coconitos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! y esos son los guapangueros y ahí viene el otro ¡Vámonos! 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 Con felicidad de la duda señor Aquí están sus compañeros ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Puro Tamaulipas! ¡Vámonos! 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 ¡Se vinieron! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya están las polvaderas! ¡Se vinieron, primo! ¡Uy! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Un ojo! ¡Suscríbete! 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 y desde el rancho para la ciudad pues bueno ahí se dio y bueno se dio mucha gente mucha cita y bueno hiciendo la polvadera ay pues su mecha ya me dio hasta alergia ya me vas acostumbrar ya me vas acostumbrar pero la vaquilla pinta de mirada agélica pero la vaquilla pinta de mirada agélica y la vaquilla se loco y la vaquilla pinta de mirada agélica la vaquilla pinta de mirada agélica pero la vaquilla pinta de mirada agélica la vaquilla se loco y la vaquilla pinta de mirada agélica y la vaquilla 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 pinta de mirada agélica Ahí nos vemos, ahorita grabamos, Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza.